¡Henry! ¡Gol! La 14 para el América se ha vuelto casi una obsesión. La afición lo pide, la directiva lo exige, y así fue. Desde el 21 de junio cuando fue presentado André Yardine. Después de 170 días en el cargo, el estratega Zucrema responde a la obligación de campeonato. La presión, ahí sí te digo, la presión no me pega, porque es imposible hacer más de lo que hacemos. Cabe a mí hacer mi mejor versión posible, entregar todo lo que tengo a América, y más que eso es imposible hacer. Entonces, el resultado es consecuencia de lo que tú haces todos los días. No controlas, quien piensa que controla los resultados está completamente errado. Del otro lado siempre va a haber un equipo que trabaja igual, más que nosotros, te aseguro que no. Estamos trabajando para ser estos más competentes. 19 partidos sin perder, un equipo dominante en ofensiva, defensiva, y que tiene 5 goles de ventaja en semifinales, son argumentos suficientes para hacer volar la imaginación de Yardine. Por veces nos permitimos soñar en algunos momentos del día, de bien, es bueno esto, tener tus sueños, imaginar las cosas, imaginar un final feliz, porque para esto que estamos trabajando. Pero son pocos momentos, te permites poco, y luego enseguida, el instante siguiente, ya estar pensando en lo que tú tienes que hacer cada día, cada entrenamiento, ser lo mejor posible. Y es así que estamos, o sea, el foco es en el paso siguiente, en el día siguiente. El optimismo llega hasta Brian Rodríguez, que lleva una semana trabajando con balón, y se visualiza disponible para la eventual final. Bien, no se sorprendan que llegue a la final. El once titular podría variar para la vuelta de semifinales ante el Atlético de San Luis, y Cabecita Rodríguez sería uno de los elementos que se contemplan de arranque. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva, y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.